Para ya la próxima semana ya tenemos lo que es el evento de ajedrez, pero ya de manera secundaria, colegial. Tenemos lo que es bolibol de playa, que son eventos de un primer bloque, porque se hicieron por bloques este año. Entonces, iniciamos con ajedrez hoy acá, tenemos ajedrez la próxima semana en el Liceo Fernando Bolio. Tenemos el bolibol de playa en la cancha de arena del polideportivo. Y luego tenemos el evento de campo traviesa, que se va a hacer en el CTP Aira, en Pedregoso. Esos son los primeros cuatro eventos. Y luego vienen ya los eventos de lo que tiene que ver con fútbol 7, Athletic Kids, Pistas Campo. Pero eso viene en el siguiente bloque. Durante estos meses lo que vamos a desarrollar son esos cuatro primeros deportes. Bueno, pero los días atrás también tuvimos campo traviesa. Correcto. Lo que hemos tenido anteriormente a esto son eliminatorias, perdón, circuitales. Son organizadas por los circuitos educativos de la dirección regional. Estos eventos que yo te estoy diciendo acá son ya las finales regionales. Son los estudiantes y equipos clasificados de cada circuito escolar. En este caso, hasta ahí se llegaría, Robert, ¿verdad? Correcto. En este caso, llegaríamos hasta la etapa regional, sacaríamos el campeón regional y hasta ahí llegaríamos por este año. ¡Gracias! ¡Gracias!